Un 0,04% sube el IBEX 35 a estas horas y lleva así toda la mañana y es que aquí nadie mueve ficha hasta que el parlamento británico se pronuncie mañana. El resto de bolsas del viejo continente cotiza también con movimientos muy moderados y signo mixto. Todo el mundo está esperando a que mañana el parlamento británico diga sí o no al plan de Brexit de Boris Johnson y todo hace presagiar que va a negarse a este plan que va a votar en contra, sobre todo porque a estas horas el DUP, los unionistas de Irlanda siguen negándose a esta idea de salida de la Unión Europea de Boris Johnson y si ellos se niegan al final Johnson necesita muchos apoyos, recabar muchos apoyos para conseguir sacarla adelante y entonces al final el resultado sería negativo. Por lo tanto, si esto sucede, muy atentos a lo que pueda ocurrir el lunes, Bolsamanía se lo contará como siempre puntualmente porque los analistas prevén fuertes caídas en las bolsas y al final la Cámara de los Comunes Británica vota no. Por el contrario, si el resultado es un sí, sería también de alguna forma una sorpresa y habrá que ver qué es lo que sucede el lunes. En principio vendrían caídas, pero dice algún experto que también puede haber una recogida de beneficios por eso de comprar con el rumor, vender por fin con la noticia y que los inversores decidan, como les decimos, salir de las bolsas. Muy pendientes de este asunto, las bolsas hoy paradas, pero están ocurriendo cosas y hay valores que no están para nada parados. Por ejemplo, tenemos que hablar hoy dentro de IBEX 35 de las caídas importantes de Cia Automotive, se deja en torno a un 5% por ese profit warning de Renault. No paran de conocerse advertencias de beneficios, la última de Renault que está cayendo por su parte un 18% a estas horas. También profit warning de Danone, se ha conocido este viernes, se deja en estos momentos un 9% en bolsa. Y dentro de la bolsa española hablamos de caídas también importantes en Meliá Hotels, recortes ahora superiores al 3%. Y es que la crisis política que se está viviendo en España con toda la situación en Cataluña, tras conocerse el lunes la sentencia del proceso, todos los disturbios que se han generado, todas las declaraciones, todo este tremendo caos, está teniendo impacto ya desde el punto de vista económico. Y las primeras señales vienen del lado del turismo, con esa cancelación de vuelos, con esas advertencias por parte de embajadas extranjeras a sus ciudadanos para que no viajen a Barcelona. Y todo esto lo está recogiendo Meliá con estas caídas. No en vano el año pasado Meliá vio cómo sus resultados se vieron penalizados por ese referéndum ilegal y por la situación convulsa en Cataluña. Más cosas importantes, pues la guerra comercial termina sin novedades. Esta semana empezó, ya saben, con ese enfriamiento de las expectativas sobre el acuerdo parcial entre Estados Unidos y China. La semana que viene seguiremos pendientes de este asunto. Más temas en la reunión del Banco Central Europeo de la semana que viene, la última con Mario Draghi al frente, que va a dejar el organismo con la política acomodaticia en todo su zenith. Y por lo demás, los resultados empresariales. La semana que viene comienza la temporada en España con las cuentas de distintas compañías, entre las que destacamos las de Sabadell, que dará el pistoletazo de salida a las cifras de los bancos el viernes que viene. Así están las cosas los futuros estadounidenses. Para no variar, también planos a estas horas. Aquí nadie mueve ficha. Gracias por ver el video.